Se produjo en la pelea con el Yankee, un cabezazo de... Me quiso tirar un cruzado y la esquivé y me corté la ceja. Cuéntame sobre este combate, ¿cómo lo viviste? Y más que nada, era mucha presión porque era la pelea que no iba a dar la llave a la Olimpiada, con nervios, a la vez tranquilo porque habíamos hecho las cosas bien, pero no, no, seguro y como ya te dije, nervioso por el paso a la Olimpiada, era como que en la final íbamos a ser más tranquilos, y bueno, me surgió el corte, así que paró todo, pero el objetivo se hizo bien porque fue clasificar a la Olimpiada. ¿Ya lo conocías a este boxeador? El que peleé, el estadounidense, no, había él, estaban súper pesados, había peleado con un amigo, pero con él no es la primera vez que peleé, así que me imaginé que se iba a mover todo, pero no me imaginé que era tan difícil de pierna, cómo se movía, así que fue una linda pelea. O sea, te costó, pero bueno, lo lograste. Bueno, un poco era el objetivo de toda tu carrera hasta ahora, ¿no? Tener una revancha respecto a aquel recordado combate donde prácticamente te lo habían robado en las Olimpiadas. Y ya es un avance, ya estamos en el buen camino. Se puede decir que estoy tranquilo, y con mucha gana de entrenar, ya dije que iba a clasificar para la próxima Olimpiada, que iba a traer medalla, que iba a traer el oro, y creo que es un buen comienzo. Bueno, ya estar adentro, faltan cuatro meses, así que hay que apurar motores, y bueno, esperar que se cure rápido la ceja, tomar un descanso y arrancar con toda vuelta. Contame, ¿ha cambiado algo ahí en el Senar, donde entrenan, este nuevo gobierno? ¿Qué va a pasar? No, la verdad no tengo idea lo que pasó con el Senar. Sé que está un poco más estricto, hay pocas plazas, así que fue como medio, tuvimos full este campeonato, pero no, no, bien, bien igual. En tu caso, ¿vos vas a seguir con el mismo entrenador? Sí, ya por ahora estamos con la selección. Tengo mis técnicos que son de casero, los míos, los que arranqué, y bueno, están los profes de la selección que después que me mandan profesionales, yo creo que va a quedar la linda amistad de técnicos. En cuanto al trabajo, tu preparación, ¿cómo va a ser? Se va a intensificar. ¿Cuánto tenés ahora para, por lo menos tenés 15 o 20 días, no? Y de vacaciones voy a tratar de tomarme unos días nomás. Bueno, y ya empezar a, ya empezar a arrancar, son últimos cuatro meses que los quiero aprovechar a full, quiero ponerme bien, así que a full. ¿Esto va a ser lo último, después ya tu incursión va a ser profesional? Y es lo que quiero. Todavía, viste, no puedo decir nada porque faltan montones de cosas, pero ya es un buen comienzo. Estoy esperando primero el objetivo de la Olimpiada, después, bueno, se verá el profesionalismo. Vos ya tuviste chance de ingresar al profesionalismo hace rato, incluso tuviste muchos ofrecimientos como para poder hacerlo. Fica cuatro años más de carrera que, la verdad, a los 23 años, a los 22 años ya están siendo profesionales y yo me estiré por esperar un poquito más, así que, nada, vamos a hacer que valga la pena todo esto y que podamos salir con la de oro y mandarnos a un profesional de lleno. ¿Va a servir mucho la experiencia que has adquirido estos últimos tiempos, vos decís, en la Olimpiada? Sí, son muchas peleas, son peleas con gente de afuera que son buenos, que por ahí tienen más nivel que los profesionales, por el hecho de que tienen tantos años peleando a tres rounds, que lo hace que puedas tener más experiencia. Así que, sí, me siento un boxeador experimentado, tengo varias peleas internacionales, eso lo que se hace es tener más confianza arriba de un ritmo, manejarte de otra forma y, bueno, lo vas llevando.